Fue como, de hecho el primer video que hice así como que me atreví a salir del caso de ustedes fue por culpa de este individuo El año pasado, no, antepasado ya, ¿no? Pasado No, no, el pasado Para la como campaña de... Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Ahí está Pero por perder un descanso de abuelita ¿Cómo se llama la abuelita? Esto lo filmé yo, se nota las manos distintas y de dirección No, son los dos demasiado otros Una sutileza La influencia de la canon Pero mira ahí, esos primeros planos, ¿no? Ah, pero mira Sí, pues ahí, gatita Bonito el juego del foco y mira Mira, la miradita ¿Cómo se llama tu abuelita? Tomando líquidos Nani ¿Nani? La abuelita Nani que ya está ahora, ya está con un síncope Si está viendo el programa y ya está Andréa Béla con O ¿Por qué no ven video mío el calzoncillo? Sobre nadie Porque el editor se puso a vomitar cuando lo vio El tema fue que con el primer video como que aprendí a destinuirme un poco ¿Ya? Y la verdad es que como que al final confío un poco en el ojo de Nicolás ¿Tenías cierto pudor con tu...? Sí, me ha amigado el juez, además de que como que la otra actriz era modelo Entonces como que sabía posar y yo nunca había posado ni modelado nada Increíble, mucho mejor Después de estos videos te queda claro cuánto me pagan por eso Absolutamente, absolutamente Entonces lo bueno es porque yo estaba muy en mi vida y llegó Levi a hacer barra y ahí con López Y me convencí que al final me maté la risa y lo hice y lo pasé bien Y con este otro volví a nuevo al punto cero de morirme de la vergüenza Porque también somos muchas personas A ver, había mucha gente ahí Sí, es una... es un... como si, un concurso ¿Aplaudiendo a lo de la gente? No, es que hay más chicas que hacen... que se acaban un video Ah, perfecto Es una competencia así que voten por mí Para que yo gane No, no es el concurso del Pasapoga El Pasapoga La nueva de la harina de Pasapoga Es un casco ¿Pasapoga? Pasapoga.tl, voten Ah, porque la abuelita Nani ve esto, va a pasar que su nieta ¿A quién no le ha pasado? Nada, la cosa es que también las contrincantes eran mujeres Ya Sí, y no estaba la barra vos Pero salió una champaña Así que como que me la tomé Ah, y la champaña se ha comprado Oye, pero... Pueden respetar a su compañera que está dando puntos interesantes de su vida Es que esta canción me remite a momentos de la adolescencia muy, muy bonito ¿Cuántas? Play All, Avenida del Paraíso Es un topless que ya no existe Fue el primer topless que fue Ah, fue tu debut Se escucharon risas hasta como... Sí, como esposo Lo que pasa es que yo creo que hubo varios acá que también tenía solo 15 años Me dejaron entrar No, esta no está De la misma época A Luca la bebía A Luca la bebía Pregunta, ya que estamos hablando de estos temas tan manoseados como en sexo ¿Alguna vez? Ojalá Dijeron de ti Nicolás López y Guillermo del Toro Nicolás López es un ser bizarro e irrepetible Y prueba clínica que la masturbación produce taras permanentes Así es De hecho tu primera película Ahora se dijo el director del laderinto del fauna Entonces... No es cualquiera Claro, no es como que tú lo digas No es cualquier pervertido Arroba Juanito 1969 en Twitter Claro Tiene un sentido ¿Cuál fue el nombre de tu primera película? Mi primer cortometraje se llamaba Pajero Pajero ¿Tenía un rollo con eso? Como toda la humanidad yo creo O sea, a medida que la gente va haciéndose más vieja Las duchas son más cortas Pero yo creo que todo el hombre Dedicamos toda la mañana unos cuantos minutos A encontrarnos con nosotros mismos Que me parece que es una cosa Siempre es interesante ¿Tú dedicamos minutos en la mañana a ti mismo A esta altura del campeonato? A esta altura ya no Porque se pone rojo su nino, ¿qué pasa? Pero es que a esta altura ya no Es que el problema que tiene Mira, hay una cosa Que dicen que tiene mala presa Hay una cosa que la gente no habla Sobre la masturbación en la ducha Pero que es muy interesante Que cuando uno termina en la ducha Uno después se seca Entonces queda una bolita Que queda colgando López, no es necesario Ya se ha entendido Siempre igual Sí Siempre en todos lados Constantemente La paciencia ya ha desarrollado al máximo Oye, volvamos a lo de tu familia ¿Eres de verdad muy conservadora? Tradicional Sí, pero es que Tengo la mezcla de dos familias Una no muy tradicional Y la otra sí Ah, está la mezcla perfecta Y además eres sobrina de... Sí, por un lado Soy Velasco Ex-ministro Y actual Semi-resención Claro, y por otro lado Soy el sangre ¿Y es como medio complicado Así como tener un tío Así tan power? No, como que la verdad Es que, no sé En mi casa somos todos Un poco como de la misma onda Ya Y todo, o sea Como con una mirada A la política Súper independiente Entonces no hay como Muchos rollos de... ¿Y vas a trabajar En la campaña del pase presidente? Pues no lo sé ¿De qué depende? ¿De quién es el... A ver, hay que conversar Ah, pero que de... ¿De Luca? ¿De...? No O de quiénes sean los otros... De Plan, Pocito O de quiénes sean los otros contendores Exacto Ah, ya Pero si él va Y hay otro que no te guste... Podría tener todo mi amor ¿Y cómo de qué? ¿Has participado en una campaña política? No De chiquitita Me acuerdo como ayudando así A ordenar chapitas De mi abuelo senador En Antofagasta ¿Qué es tu abuelo senador? Arturo Alessandri ¿Arturo Alessandri? ¿Que es del otro lado? Sí Ah, perfecto No está ganando Mira, pero esto es una familia así Diversa Sí, pues tengo lo mejor de la derecha Y de la izquierda independiente Lo mejor de ambas partes Qué buena Nosotros decíamos a la gente Que se contacte con nosotros A través de Twitter Justamente Twitter Es una de las plataformas Que permitió un encuentro O un desencuentro Entre nuestra panelista sin lucro Bernadita Rossinelli Y Nicolás López Bernadita En algún minuto Escribió una columna En el mostrador Que la tengo acá Que se llama ¿Qué pena tu iras? Me hizo bullying Y dijo que ella Había tratado de ver la película Que esperé, esperé Y volvió a esperar Había pasado tres meses Y la famosa película Aún no llegaba al videoclub En mi ciudad Entonces decidí Dejar de esperar Y acudir a una de esas páginas Pérfidas Y condenadas a las penas del infierno Que te permiten Bajar películas De alta calidad y gratis Pero cometí el horror De comentarlo Y aquel director De cine superfluo Entró en cólera ¿Tú? Me trató de ladrona Y me envió Un par de mensajes privados Que de haber sido yo Una jovenzuela Insulsa y apocada Me habrían causado pesadillas ¿Te traumó, venerdita Lo que te dijo Nicolás? No, como me va a traumar Lo que me diga Nicolás López No No, no, no Me refiero que no Y aparte que me lo envió Con mensaje interno Y por eso yo mantengo Tengo el secreto profesional De que los DMs no se comenten No se comenten ¿Pero fueron y dientes? No, fueron duros Duros Y... Pero ya no hemos dicho Todo lo que nos teníamos que decir Y ninguno de los dos Ha cambiado su posición Pero yo le prometí Que esta segunda película La iba a ver en sí ¿Tú sigues pensando Que por descargar la película No la has robado a nadie? ¿Qué cosa? ¿Tú sigues pensando Que por descargar la película No la has robado a nadie? No, robar yo creo que no A ver, sobre todo Porque hice los intentos En primera instancia Y le pregunté a él Y si buena onda Le dije ¿Cuándo llega la película? ¿Y dónde la puedo adquirir? Ya que no la... Me pajaronía Y no pude verla en el cine Nicolás López ¿Cuál es tu visión De esta affair? Bueno Esto es así Te escucho Películas que están en cartelera Ya Por ejemplo Gigantes de Acero Perfecto Con Hugh Jackman Ya Hugh Jackman Ariel Levy Hugh Jackman Ariel Levy ¿Pero por qué hace bullying Ariel Levy? No es un bullying Estoy hablando que Estoy hablando Hugh Jackman estrena En todos los países del mundo Nosotros estrenamos en uno Se llama Chile Aparte el Wolverine Además el Wolverine Yo soy solo Extraño decir al ser En Promeo Rojo Claro Puede ser Huevo en Berlín No mira Tiene que ver Finalmente Obviamente uno en esta época No puede pelear contra la piratería A mí lo que me sucede Es que cuando alguien dice Como Ah que buena Vito película en Cuegana Es como decirle Ah que buena Y tú trabajas ahí gratis Así como Yo le pregunté Si ella escribía su columna Para Publimetro gratis ¿Él escribes gratis? No ¿A Publimetro? No pero otros medios sí ¿Cuáles? Escribo Fact Men Gratis En el diario Fact Men Gratis Ya pero Sí sí Bueno la cosa es que Entonces que es lo que sucede Cuando alguien se trata De que está viendo Tus películas Ilegalmente Lo que sucede es que Nosotros estamos tratando De hacer industria Entonces Entratamos de que la gente Que trabaja en nuestras películas No gane un pan con palta Sino que pueda vivir de eso Entonces cada persona Que ve Ilegalmente Que pena tu día Es una persona menos Que estuvo en el cine ¿Tú nunca has descargado películas? No Yo no descargo películas Jamás No No descargo Ni nada No Yo puedo y las compro No Tampoco Vamos Vamos No Si así es normal No pero es que es verdad Pero si o sea Porque tení iTunes Hay un montón de lugares Donde podís bajar la música O vais y te compras el disco Que es lo que pasa Que está oficializado Y como todo el mundo Se mete a cuadrana Es normal Ah metamos una cuadrana Está todo ahí Ah bacán ¿Cachai? Pero el problema es que finalmente Cuando es una industria gigante Con norteamericana Ha sido un daño Que es muy pequeño Pero cuando es una industria Como la de nosotros O sea Planeta Chile Donde estrenas tu películas Peleando contra las películas gigantes Alguien ve tu película Y claramente es una persona Menos en el cine Que hace que yo no pueda hacer Más películas Porque que es lo que pasa Que mis películas No las paga el Estado Y primero no parte Con el logo del gobierno de Piñera Parte con Adidas Parte con otros logos Entonces nosotros buscamos Una forma distinta Para poder hacer películas así Si no Si yo siguiera el modo Que hace la mayoría de los cineastas Estaría postulando Un fondo para escribir el guión Un fondo para filmar Un fondo para producir Y estaríamos recién ahora Quizás filmando Que pena tu vida uno Entonces le dimos una vuelta A esto Para que fuera una industria Y para que los actores Y para los técnicos Puedan vivir de esto Que eso es lo que pasa Todos hacemos la buena onda ¿Qué le dices por ejemplo Por ahí nos escribían Desde Arica Desde Arica nos decían Carlongo Que no se había estrenado La película Y que no tenía otra opción Porque no llegaba al video Eso bueno Eso es mentira Porque la película está Es mentira Nos miente Carlongo Carlongo nos miente No porque nosotros tratamos De que la película Esté en la cantidad De mercados posibles ¿Qué hacemos? Por ejemplo Tú puedes descargar la película Legalmente en Video On Demand Podéis ver el DVD O sea buscamos que hubieran Muchas formas Para que la gente Las pueda acceder Pero esto es tan simple Como alguien diga Hoy no pude ir a comprarme Así que mejor lo robo ¿Cachai? Lo mismo Porque es un bien Que está ahí Y no que así Ah no puedo tenerlo Es bueno Traté de ir a la tienda Entonces fui y rompí El vidrio de Roe Es la noche ¿Te vas a decir algo Eduardo? Dale Adelante Como yo el próximo lunes No sé Es también lo tuyo No no pero para Para Yo me compensé Porque este programa Dice verdadera Tuve que decir una verdad Pero como el próximo lunes Te ganan el show de goles ¿Cuánto vale la entera? ¿Cuánto vale unas 5 lucas? No menos ¿Cuánto? De 2 mil pesos Ya bueno Promedio 3 lucas Te debo 12 lucas Te la llevo el lunes ¿También la viste de piratear? ¿Tú la llevo? Sí Ahora también No y lo peor Lo peor es que la vio Me lo prometí ahora Me lo prometí De concejal Oh De la comuna De regresar Con el puesto De regresando De alegría De chile De chile De chile De chile